De payaso, de micio, de mini, de enfermero, de cocinero, son innumerables los disfraces que este año han elegido los más pequeños de la casa para celebrar carnaval. Yo de militar con mi hermano. Voy frazada de ley diva. De febra. De huevo tito. De inca me llamo Miguel. De sí. Todos ellos con mucho trabajo detrás. Me he puesto una camiseta básica de mi hermana, unos pantalones y las botas. Y luego me he cogido a mi hermano que le regalaron un traje de militar, me he cogido y me he puesto su gorra, luego me he cogido con una pintura y me he maquillado. Con puntas y de color rojo. Una falda, cola, orejas y un vestido. Haces un huevo frito, te haces un círculo y luego con goma ova pues ya se hace bien. Bien, pues recortando las mangas, después poniendo esto de pegatina y después con el brazalte se lo hace cortando esto. Una túnica y un gato. Y después de ponerse el disfraz es turno de enseñárselo a los demás y disfrutarlo. Una oportunidad ha sido por ejemplo el concurso de dibujos de carnaval que se ha organizado en el Centro Cultural San José. Y con el papel y pintura en mano es tiempo de sacar a la luz la avena artística que todo niño lleva dentro. Estamos aquí con un concurso que hay de dibujo y luego hay, va por cada categoría, es el que gane, se lleva una bolsa de chuchos o algo. Un carnaval en el fondo del mar. He hecho una casa, mi prima, he hecho un estable y los números como yo quiera. He pintado a chuchos. Porque del cole, el año pasado, estuvimos haciendo una máscara y la otra porque mamá ayer la hizo. El lunes y martes de carnaval es una verdadera fiesta para los más pequeños de la casa. Una fiesta que además es mayor para muchos ya que no tienen que ir al cole. Sin embargo, para los padres es un quebradero de cabeza poder conciliar la vida familiar con la laboral. Lo tenéis muy difícil. Me imagino que malo, porque si no les coinciden los horarios al padre o a la madre, a los abuelos, a quien esté con ellos, con los horarios de colegio, de vacaciones, ¿qué hacen? ¿Con quién les dejan? Pues mala. Mala porque hay que pedirse días y los tienes o tirar de lado a los abuelos o bueno, pues apañarse como uno pueda, pero no es buena, no. Y es ahí donde entra en juego un papel fundamental estos días de vacaciones, los abuelos. Hay que hacer de todo. La abuela es divina, pero la de los padres es un poco complicada. Aunque algunos tienen suerte. La mía es fácil, yo soy maestra, entonces él también es maestro y podemos estar aquí con ellos. La gran mayoría de los padres que quieren disfrutar de estos días con sus hijos tienen que pedir vacaciones. Pues hoy yo me he cogido el día libre para poder estar con ella y para traerla aquí, porque le hacía mucha ilusión. Al final no todos los días tiene la oportunidad de ponerse el traje que le han traído los Reyes Magos. Y ya puestos a pedir... En mi caso, aunque resido en Segovia, trabajo en Madrid, con lo cual es prácticamente imposible conciliar nada. Ya aprovecho que estoy en la televisión para, si es posible, que se generen más puestos de trabajo en Castilla y León, pues sería algo importante, ya no solamente para la comunidad, que yo creo que se resiente año tras año de la caída y la emigración de los talentos que tienes en la ciudad. Y es que el carnaval en familia se vive mucho mejor.